Hola amigos de YouTube, les habla su amiga Lupita, pues en esta ocasión les traigo una rica salsa con chiles jalapeños verdes doradita. ¿Quieren ver cómo la hago? Síganme viendo. Bueno, pues para nuestro chile verde vamos a necesitar 6 chiles verdes o dependiendo la cantidad que ustedes quieran hacer. Vamos a necesitar un pedacito de cebolla, vamos a necesitar ajo, vamos a necesitar sal, vamos a necesitar consomé de pollo de cualquier marca. Si no tienen de esta marca, de otra, vamos a necesitar aceite de cualquier marca, nomás que no sea de olivo, cualquier marca pueden ponerle. Bueno, pues seguimos. Bueno, pues para nuestro chile verde lo que vamos a hacer es vamos a dos ajos chicos, vamos a partirlos en tres partes. Y para nuestros chiles, yo ya los tengo aquí limpios, yo lo que voy a hacer es les voy a quitar esto, los voy a hacer así, así, y así, y los voy a poner en cuatro partes. Entonces, le voy a quitar todas las semillas, todo lo de adentro, lo que voy a hacer esto es que como yo tengo niños, para que no quede demasiado enchiloso. Entonces, a tres los voy a limpiar y tres los voy a dejar con todo. Así mismo. Pues aquí ya tenemos nuestro aceite caliente, lo que voy a hacer, voy a empezar a poner a dorar la cebolla y el ajo. Voy a poner unos pedacitos de chile. Los chiles también los pueden hacer, si no quieren que salgan muy picosas, lo pueden hacer sin nada de semillas. Sin nada, así quitarles el centro. Yo como son seis chiles, le estoy quitando el centro, nada más a tres chiles. Así dejamos que se doren. El ajo agarra muy buen sabor, se lo pueden poner crudo también si gustan. Si no lo quieren dorar, se lo pueden poner crudo. Pero agarra muy buen sabor. A mí me gusta así. Que agarra un término medio doradito. La cebolla también agarra muy buen sabor así. Ya tenemos el ajo dorado. Ahora estamos dejando que se dore la cebolla. No tiene que quedar muy, muy, muy dorada además. Simplemente que agarra un poco y se vea un poquito medio transparente la cebolla. Es todo lo que tenemos que hacer con la cebolla. No tiene que quedar demasiado dorada. No más es mientras agarra un término medio transparente. Voy a empezar a poner todos los chiles. Ya se doró la cebolla y el ajo. Y ahora voy a poner todos los chiles. Bueno, pues aquí ya están nuestros chiles al término que los queremos. Están doraditos, pero no como quemados. Es un dorado normal. Y ahora lo que vamos a hacer es le vamos a apagar al aceite. Y vamos a sacar todos los chiles. Aquí junto con la cebolla y el ajo. Bueno, pues como ya se enfrió el aceite y los chiles. Y ahora lo que voy a hacer, voy a empezar a poner los chiles en la licuadora. Pongo los chiles, pongo la cebolla, pongo el ajo. Voy a poner un tispún de sal. Ya la sal es al gusto, uno la prueba. Voy a poner tres cuartos de consomé. Voy a poner una, dos, tres cucharadas de aceite donde doramos la cebolla, el ajo, los chiles. Ya de ahí dependiendo, si necesitamos más, le vamos a poner más. Y de ahí se va a ir a moler. Voy a poner una, dos, tres cucharadas de aceite. Bueno, ya está listo, molido. Miren, queda como espesito. No queda muy, no queda muy chirrio. Si lo van a, si lo van a usar para en una comida, pues lo ponemos en un, en un molcajetito. Yo tengo este, yo tengo este de vidrio. Y si no, lo ponemos en un, en un bote para alzarlo en el refrigerador. No se echa, no se echa, no se echa, no se echa, no se echa a perder. Para enjuagar. Esta, esta salsa les puede, les puede durar varios días. Como lleva, lleva suficiente aceite. Le voy a poner tantita agua en la licuadora. Duras, lleva suficientes, suficiente aceite. Y se doró muy bien todo. Entonces, no le pasa nada. Miren como queda nuestra salsa. Parece, parece aguacate. Yo ahorita no la voy a necesitar. La voy a vaciar toda para acá. Nada más ahorita es para, para que vean lo bonita que se puede mirar. Bueno amigos, pues así es como queda nuestra salsa de chiles verdes, cebolla, ajo. Está muy buena, se la recomiendo. Háganla, pruébenla. No quedó tan picosa, dependiendo como estén los chiles. Si están picosos, quítenles todas las semillas. Se los recomiendo que los hagan. Es para varias comidas. La pueden meter al refrigerador. Les dura más de una semana, como lleva aceite. No se les echa a perder. Y pues si les gustó, regálenme un like. Suscríbanse. Y pues, gracias, gracias por ver mi video.